hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo los saluda su servidor mau jardín beats para quienes no me conocen soy beat maker y productor de ritmos urbanos reggaeton rap trap etcétera etcétera hoy tengo un vídeo muy especial para ustedes es el primer vídeo de este tipo que hago en el canal y lo que voy a hacer básicamente es la review de un plugin nuevo que me acaba de llegar de la mano de la gente de simatics simatics es una página que vende packs de producción también tiene plugins tiene de todo un poco así que bueno se las recomiendo que la que la descubran les dejo el link en la descripción como siempre y el otro día me llegó un mail de esta misma página diciéndome que había salido un nuevo plugin de parte de ellos y que estaba totalmente gratuito así que me pareció una buena idea traérselos acá al canal y mostrarles un poco qué es lo que hace este plugin el plugin se llama diablo es un complemento para baterías y 808 vamos a leer un poquito lo que dice acá la página de simatics el propósito principal de diablo light es mejorar sus baterías y 808 para que golpeen más fuerte y corten su mezcla por ejemplo hemos tomado algunas de las muestras de bombo de sonidos más suaves y las hemos pasado por diablo y aunque los niveles de b son los mismos esas patadas son 10 veces más fuertes y el volumen general percibido de cada muestra ha mejorado exponencialmente diablo light es una herramienta de producción absolutamente poderosa que te encontrarás usando en cada pista bueno por lo que vemos acá es un modificador de trascientes que agrega un poco de punch y de clip por lo que vemos acá en los en los golpes de la batería y también los 808 por acá abajo dice que hace exactamente diablo light la función diablo punch es un modelador transitorio diseñado para ayudar a su batería a cortar cualquier mezcla bueno lo que les decía un modificador de transitorios de trascientes lo que hace es añadir ataque para que golpee un poco más fuerte la mezcla nada es peor que una patada o una trampa que apenas puedes escuchar sobre tu canción al agregar la función punch de diablo su batería tendrá ese elemento especial que necesitas para cortar los otros sonidos de su canción la función de clip diablo es una cortadora moderna dura blanda hecha para hacer que su batería suene cada vez casi todos los discos importantes de hoy usan un clipper duro o suave en la mayoría de sus tambores hemos pasado toneladas de horas perfeccionando el sonido de la cortadora de diablo brindándote la herramienta perfecta para lograr un sonido industrial moderno en tu batería si seguimos bajando por acá hay algunas muestras que podemos escuchar escuche diablo light en acción los ejemplos de antes y después tienen el mismo volumen para una verdadera comparación escuchamos cómo suena antes y después esto es sin diablo y este es con diablo un amigo vamos a escuchar también este de un loop este es el antes y ahora escuchamos el después vamos con el después es impresionante el cambio gente a ver en el 808 nada es impresionante este plugin amigos no 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 amigo este plugin está enfermizo bueno muchachos vamos a pasar a reaper y vamos a probarlo en una batería de trap vamos a probarlo en el kick vamos a probar la caja en el 808 y después vamos a probarlo también en una batería de boom up para ver más o menos cómo se adapta diablo a la mayoría de ritmos que estamos produciendo antes de pasar a reaper les pido que se suscriban al canal que dejen un comentario y un buen like si les gusta este tipo de contenido para seguir haciendo estas plugins review que para mí están muy buenas y aportan muchísimo pasamos a reaper acá tenemos una batería ya está cargado el diablo vamos a poner el diablo en el kick igual ahora lo que vamos a hacer es mutearlo para escuchar la batería normal como suena es una batería súper simple que hice ahora para para este ejemplo como vemos el kick ya tiene una cantidad de sus graves bastante buena pero no importa vamos a poner el diablo este es el canal del click el canal número 3 vamos a activar diablo vamos a dejar sonando solo el kick por ahí vamos a mutear los demás elementos de la batería y vamos a bajar todo antes de empezar para comenzar lo que tenemos acá es un botón de input que lo que hace es bajar el volumen de entrada como pueden ver acá tenemos el output que lo que hace es bajar y subir el volumen de salida y acá tenemos un mix que lo que hace es un blend entre la señal natural que entra diablo y la señal que sale ya con los factores del punch y el clip luego tenemos el punch que lo que va a hacer es darle un golpe impresionante a nuestra mezcla y tenemos el clip también que va a ser más o menos lo mismo vamos a escuchar vamos subiendo el punch y vamos viendo a ver qué tal suena esto suena suena bien también podemos alternar entre suave y duro acá donde dice soft y hard hay ustedes más o menos según lo que les diga su oído van van modificando vamos a probarlo en soft y ahora le damos en hard y amigo lo que cambia esto impresionante impresionante si le damos al mix vamos un poco sacándole la pegada que le dimos ahí por ejemplo está natural y ahí ya empieza a cambiar impresionante muchachos que les parece vamos a probar en la caja a ver qué tal suena esto vamos a arrastrar este simatics diablo a la caja vamos a mutear el kick les parece para escuchar solo el snart vamos a mutear el kick por ahí vamos a quitarle todo como modifica el ataque muchachos se dan cuenta que el golpe de la caja se empieza a poner cada vez más seco vamos a darle al clip un poco hacia arriba y vamos probando a ver qué tal exageramos un poco impresionante muchachos ahora vamos a probar vamos a poner un 808 y vamos a probar a ver qué tal queda en los air weight vamos a abrir un reas amplomatic que es el plugin que uso para para hacer los 808 si ustedes quieren aprender a usar reaper recuerden les dejo acá arriba en la en las tarjetas el curso completo de reaper el cual consta de ocho capítulos por el momento y van a ser mucho más pero bueno ahí explico un poco de todo te inclusive hay un capítulo donde enseño a usar 808 safinarlos y todo ahí tenemos el el reas amplomatic con el 808 vamos a insertar un nuevo ítem midi vamos a dejarlo en solo vamos a mutear todo lo demás vamos a bajar este canal vamos a ponerlo acá arriba del todo para no entreverar nos vamos a ponerle un 808 así súper simple nomás para para comparar con diablo y sin diablo vamos a hacerlo así ahora vamos a ponerle un diablo y vamos a ver qué tal suena esto este 808 que estoy usando aparte también es de la colección de librerías de cimatics así que bueno se los recomiendo mucho tienen muy buenos sonidos y están dando siempre packs gratis librerías etcétera etcétera bajamos todo y escuchamos ahora empezamos a subir el punch saturación mucha saturación la agrega vamos con clip bueno amigos creo que ya quedó bastante claro que este plugin está muy bueno y que no les puede faltar valga la redundancia decirles que es gratis simplemente se hacen una cuenta en cimatics y se lo descargan les voy a dejar la página el link de descarga acá la descripción también recuerden suscribirse también ahora vamos a probarlo en una batería de boom bap que les parece ya tenemos un pequeño proyecto gente que trabaje hace poco para un amigo es una canción completa pero en este momento no la vamos a escuchar solo vamos a trabajar en la batería para probar el diablo a ver qué tal a ver qué tenemos por acá vamos a mutear todos los elementos del beat vamos a dejar solo la batería esta batería ya está modificada tiene un transient shaper que le voy a quitar ahora mismo para que se note la diferencia y vamos a cargar un diablo en este club a ver qué tal quedan los clubs ahí cargamos un diablo ahí está vamos a probar a ver cómo afecta este club impresionante muchachos a ver qué más tenemos acá otra caja una caja más de rap boom bap vamos a quitar el tras en shaper de la caja que era lo que tenía yo puesto para modificar las transientes y vamos con el diablo más impresionante muchachos el cambio ustedes tienen que tener sí o sí muchachos este plugin yo se los recomiendo porque para el boom bap estas cositas así que le dan esa pegada característica que tienen los bits bien profesionales bien poderosos no les puede faltar y esto no es una publicidad muchachos miren que no me pagaron nada por hacer esta review simplemente la hago para recomendarles una herramienta que les va a servir muchísimo vamos con el kick hacemos lo mismo borró el tras en shaper que estaba usando para modificar la trasiente y le vamos a dar con diablo a ver qué tal afecta este kit de rap escuchamos la batería completa muchachos con con todos los diablos cargados a ver qué tal impresionante muchachos bueno así llegamos al final de este vídeo hicimos la review de diablo la probamos en rap en trap en kick en 808 en claps en snairs así que bueno muchachos espero que les haya quedado bastante claro de qué se trata este plugin espero que les haya servido si fue así recuerden suscribirse dejar un like estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores se vienen muchísimas cosas en el canal seguimos con los lives todos los domingos para los que estén interesados en mandar su canción para que la analicemos la escuchemos y le demos algunos trucos los esperamos el domingo y bueno gente será hasta la próxima los saludo a su servidor jardín beats chau chau